Cuidado, no te vayas a caer Yo soy otra piedra que se encontraron tus pies Dime, si soy tu media naranja O estás exprimiendo muchas para ser tu jugo No sé dónde vas a parar Ni sé quién te va a soportar Te deseo suerte Mi nombre es Danilo Bozal, soy cantautor de Los Mochis Sinaloa Este proyecto nace porque siempre quise tener un material discográfico que le sirviera a la gente para librar el duelo de las rupturas y las separaciones Se llama el disco Playlids para el rompimiento y significa muchas cosas para mí Yo hace poco terminé una relación y escribí muchas canciones que le dan mucha potencia en las letras y le dan mucho valor simbólico a toda esa gente, incluso a mí mismo para poder sanar y llevar el duelo de una manera muy sana Las letras hablan de amor, hablan de desamor, hablan de algo muy moderno que son las relaciones tóxicas hablan también de los celos, hablan también de... Bueno, toda la gama del amor viene ahí dibujada en cada una de las letras El disco son 10 canciones en dos volúmenes En el primer volumen son 10 y en el segundo son 10 también Son 20 canciones en total Y en el proceso creativo pues ha sido como muy interesante porque me ha servido como para desahogarme De repente aparece una frase, tomo la guitarra y sale una canción Y me ha servido como para... como para librar el duelo de la desesperación, de los desvelos, de la angustia A través de la música, yo creo que la música es la mejor terapia Sí, este proyecto me ha servido muchísimo para poder cerrar ciclos Cerrar puertas con emociones, con palabras, con muchísima energía Yo estoy consciente de que la palabra es incluso mágica Tú le cantas a algo y empieza a modificar la conciencia de las personas Entonces yo soy... este disco sí sirve para cerrar ciclos Para cerrar toda esa gama de emociones que están, que estuvieron Y que quiero que se cierren para abrir puertas nuevas No sé dónde vas a parar Ni sé quién te va a soportar Te deseo suerte No sé quién te va a soportar No sé quién te va a soportar No sé dónde vas a ser No sé quién te va a soportar Gracias.